Buenas noches, mi nombre es Valentina Quintero Larte, soy de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zodotecnia del Campus de Bucaramanga y hoy voy a hablar sobre el Fondo de Empleados La Catorce, FONEM. FONEM es un Fondo de Empleados de Almacenes La Catorce, que nace, como lo menciona su nombre, del Almacén La Catorce, ubicado en Cali Valle del Cauca, que surge hace 50 años en el país y se vuelve bastante famosa por las variedades de sus productos. Entonces, el Fondo de Empleados se forma a partir de la asociación de sus trabajadores y sus familias que buscaban un bienestar económico y social. Tiene como servicio estrella el ahorro y el crédito, y es su objetivo social. Aquí tenemos la matriz DOFA. Las oportunidades es que esté en un gran alcance en todo el país, ya que en uno de sus mejores momentos alcanzó a tener 5.000 asociados. Variedad de formas de ahorro y tipos de crédito, ya que tienen crédito de libre inversión, de educación, de vivienda, entre otros. Las amenazas es la liquidación de almacenes La Catorce, que implica la desaparición de PONEM, ya que un Fondo de Empleados no puede seguir existiendo si no existe una empresa la cual haga parte. Las fortalezas es su excelente prestación de servicios, que busca el bienestar del asociado y de la comunidad en general, que promueve la educación, la cultura y la recreación por medio de programas y actividades, y tiene un gran número de afiliados. Las debilidades es que su existencia, como lo dije anteriormente, depende de la del almacén, es la Catorce. Las estrategias fortalezas oportunidades, encuentro ajustar trámites para facilitar el acceso a los servicios prestados y aumentar la demanda. Así, la facilidad de acceder a un crédito puede llamar a más gente a buscar hacerlo con PONEM. Mejorar la atención y eficacia para generar comodidad en los asociados. Las estrategias de fortalezas y amenazas, debido al número de afiliados y servicios prestados tan de buena calidad que ha vuelto fiel a los clientes, PONEM puede transformarse en otro tipo de entidad solidaria, ya sea una cooperativa o una asociación mutual, para que siga existiendo. Las estrategias debilidades-oportunidades, encuentro que debido a su gran alcance nacional, PONEM puede asociarse con otro fondo de empleados, para, como lo dije anteriormente, seguir existiendo. Y las estrategias debilidades-amenazas, es que PONEM deje de ser dependiente de almacenes, la Catorce, convirtiéndose en una entidad solidaria diferente y se mantienen todos sus objetivos asociados y razón social. En las acciones y nuevas posibilidades que surgen del Plan Nacional del Desarrollo 2023-2026 para la economía solidaria, encuentro primeramente el fortalecimiento del sector solidario, ya que se plantea la creación de un observatorio de la economía solidaria para el análisis y seguimiento del sector, el fomento de la innovación y la competitividad que se hace a través de la implementación de programas de formación y capacitación para los emprendedores y también para las organizaciones que hacen parte del sector solidario. También tenemos la promoción de la inclusión financiera, que se busca a través de la creación de fondos y programas específicos para el sector solidario. También el impulso al emprendimiento social, que se busca por medio del desarrollo económico y social, planteando la creación de un fondo para el emprendimiento social y la implementación de programas de formación y capacitación para el sector solidario. También el fortalecimiento de las cooperativas, que busca promover la economía solidaria en el país y se plantea para ello la creación de programas de apoyo y fortalecimiento de las cooperativas, como la promoción para aliarse entre ellas. Y estas son algunas de las acciones y nuevas posibilidades que surgen a partir del plan de desarrollo 2023 y 2026 para la economía solidaria de Colombia. Muchas gracias.